de mayo no fue precisamente un apacible tránsito de vendedores ambulantes y damas antiguas. Estaban en juego muchos intereses nacionales y extranjeros y las pasiones, en algunos casos legítimas y en otros unidas a los intereses económicos. Por eso, cuando un pueblo toma la iniciativa de encarar un proyecto que implique la transformación de su idiosincasia, se hacen indispensable el valor y la decisión. Valor para cambiar un estilo de vida y la decisión para actuar con firmeza en las situaciones extremas. Para los criollos, esa situación extrema se produjo en mayo de 1810. El Cabildo Abierto de Buenos Aires expresó el primer grito de libertad para nuestra patria. Se formó el primer gobierno patrio, con criollos dispuestos al cambio, a romper con los lazos que nos unían de España. A partir de ese momento, el país se planteó dejar de ser colonia, bajo la guía de ilustres figuras con grandes cualidades. El valor y las condiciones militares de Saavedra, la pasión democrática de Moreno, la decisión de Juan José Paso, la inteligencia y valentía de Manuel Belgrano, la hereducción de Castelli, la consagración de Alberti, la vocación republicana de Ascuénaga y la generosidad de Mateo y Larrea. La revolución no fue tan pacífica como aparentó y muchas veces se impuso con violencia ante sus opositores. Como toda ruptura, trajo temores, desgarro y dolor. Para asumir el rol protagónico que nos corresponde en la historia actual de nuestro país, todos necesitamos el valor, la cultura, la decisión, la inspiración, el entusiasmo, la caridad, la vocación y el desprendimiento de aquellos patriotas. Hoy, los habitantes de nuestra tierra celebramos un nuevo aniversario de su libertad, pero pocas veces dimensionamos lo que eso significa. Gracias a aquel grupo de hombres que gestaron la revolución de mayo de 1810, hoy, vos, tu familia, la mía, son libres, libres para decidir lo que pensamos aunque los demás no estén de acuerdo, libres para tener amigos de todas las religiones, de cualquier clase social y de las diferentes etnias, libres para equivocarnos, reconocerlo y enmendar el error, libres para hacer uso de nuestras capacidades y talentos, buscando oportunidades o aprovechándolas cuando la vida no las ofrece. Pero sobre todo, libres para soñar que cada mañana será mejor, soñar que la falta de trabajo es algo pasajero, soñar que las guerras pasaron de moda y que los que dirigen siempre nos van a escuchar. Ser libre no es ponerle jamás techo a las ilusiones para seguir luchando y no bajar los brazos, porque a medida que hagamos uso de nuestros buenos sueños, estaremos honrando a aquellos patriotas que en 1810 soñaron primero.